Durante el rodaje de la telenovela Mi Camino es a Marte, hubo muchas especulaciones sobre la supuesta relación especial entre Gabriel Soto y Sara Corrales, dos de los actores del proyecto. Fue una época en la que también se comentaba la posible crisis sentimental que estarían viviendo el protagonista de la historia y su pareja, Irina Baeva. Nadie confirmó nada y todo quedó en una incógnita. Aunque Gabriel e Irina pasaron un tiempo sin mostrarse juntos en redes y lugares públicos, nunca anunciaron ruptura o crisis. Todo este tiempo después, ha sido Geraldine Bazán quien durante su participación en la Casa de los Famosos ha puesto sobre la mesa el tema y durante el rodaje de la telenovela Mi Camino es a Marte. Hubo muchas especulaciones sobre la supuesta relación especial entre Gabriel Soto y Sara Corrales, dos de los actores del proyecto. Esta no es la primera vez que Geraldine habla del historial amoroso de Gabriel. También citó el momento en que él le fue infiel con Irina y el difícil momento que atravesó cuando todo eso tuvo lugar. Con respeto pero con contundencia, la actriz se ha mostrado abierta y decidida a contar sus vivencias sin filtro, algo que la audiencia le agradece y mucho. Gracias. 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 Gracias.